Ahí está ellos, los sanguinarios, ¿eh? Serían nueve escuelas Y no la quiero, y no la quiero Carnaval Dominicano de nivel 1 1, 1, 1, 1, 1 Carnaval Dominicano de nivel 1 1, 1, 1, 1, 1, 1 Ahí está, 1, 1, 1, 1 Carnaval Dominicano Si metemos manos donde lo conocimos En la calle de soledad Ahí está ellos, ¿eh? Los americanos, en el de Puerto Rico Y con bien los cubanos Que bailo de Parna, los venezolanos Que dice que va a costar el carnaval Dominicano Carnaval Dominicano de nivel 1 ¡Escalinario! Ahí está ¡Escalinario! 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 ¡Escalinario!